Siempre ahí estaba ahí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino He cambiado el rumbo sin sentido En aquel momento no entendí Yo pensé que me había perdido Al tratar de buscarlo yo vi Que siempre ahí estaba ahí El hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino Subiendo la cuesta al horizonte El bolsillo de polvo se llenó Apariencias que tal vez confunden Cicatrices cuentan qué pasó Cuando no supe seguir El camino entendí El camino entendí Porque tenía que pasarlo mal Y no lo vi Pero ahora sé que el destino fue parte del recorrido Y siempre ha estado aquí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino A mi lado el camino A mi lado el camino Mi viejo amigo el camino ¡Olé el viento! Muchas gracias